Nos estamos acercando a la salida de este primer túnel Les comentaba que ha tenido aproximadamente una longitud de distancia de 2,5 km Se ha hecho un recorrido relativamente largo En comparación al siguiente túnel Salimos de este Y inmediatamente nos vamos a encontrar en el segundo túnel Es el más corto del recorrido Tiene una distancia aproximada de medio kilómetro O sea, 500 metros Estamos saliendo ya de este segundo túnel Hay un recorrido más o menos de unos kilómetro y medio aproximadamente Para encontrarnos con el tercer o último túnel Vía a la ciudad de Mérida El destino de la ciudad de Mérida o el ejido Voy en dirección de la ciudad de Mérida Hacia la ciudad de Mérida o el ejido Vía a la ciudad de Mérida o el ejido Vía a la ciudad de Mérida o el ejido Después de salir de este último túnel Bueno, aquí está túnel en el estanque Unitud de 1585 metros O sea, kilómetro y medio aproximado Después de que salgamos de este túnel Ya estamos muy cerca Donde nos vamos a encontrar la zona del anís Ya estamos ingresando hasta el último túnel Estamos ingresando al último túnel De esta travesía Hay que recalcar, recordar que cuando empezamos a los túneles Hay que encender las luces de los vehículos En este caso, pero esta túnel no tiene iluminación En este momento Ya estamos saliendo del último túnel En dirección hacia la zona del anís Nos vamos a encontrar en la provincia En este recorrido